Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando el estilo es malo Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un lauto al mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un lauto al mundo ala La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida ¡Suscríbete al canal!